3, 2, 1, 2, 1 La la la, quiero todo con la mano arriba Que este rapper no me gana, solamente es un orquíba La buena tierra siempre gana de hecho Entonces ahora báncate las piedras que van directo a tu techo Las piedras en mi pecho, yo soy un cabrón Las piedras no van al pecho, la piedra va al pulmón Vos no lo entendés, ey, vos vas a flashear No voy a perder, quiero, porque yo quiero ganar Este rap no tiene rapper, no tiene virtud Te voy a demostrar que te mando directo a la taúd Las piedras no van para el pecho, van para la virtud Vos tenés piedra en los riñones por no cuidar tu salud El guacho grita mucho, pero a mí hasta me cansa Me manda la taúd, ah, me siento en mi salsa Te siento a la vera, negro, ahora que te pasa A donde hay rap, yo, me siento en mi casa Se siente en su casa, pero vos qué te pasa Si nunca te vimos ganar, me invito a una plaza Y te pasa, en casa, The Flow sobrepasa No te hagas el fiol hasta tomar la leche en taza Primero la flashaste, segundo te trabaste O sea, estás nervioso y encima te cagaste Vos sos de moreno, hace tiempo tiro free Fui a competir a moreno, guacho, y nunca te vi Nunca me viste, porque ya perdiste Y así como rapeando, vos a nada lo crejiste Nunca me viste, y eso no es extraño Pasa que vos ratás desde los tiempos de antaño No entendés, primero no me vio Y ahora me conocés Yo, me parece que vos no fluís Ponete de acuerdo, guacho, te contradecís ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! El jurado tiene una decisión a la vuelta de 3, 2, 1 Pasa, misil, canabel